Una hija se llama Carmen Hija mayor, hijo sagudo se llama Santos Hijo se llama Tomás, cuarto hijo se llama Abelino Esos hijos que los papás, la mamá va a ir a hacer bañar en Padre Jaca Entonces mamá, papá ya están listos Después Entonces ahorita el papá y la mamá van a organizar para ir a hacer bañar a los hijos Los dos hijos son bien mal queridos, el papá va a dar su historia Buenas tardes, bueno yo voy a dar, yo soy el papá y aquí ella va a ser la mamá de los cuatro hijos Va a llevar a la quebrada, por favor entonces ahorita lleve a la quebrada Padre Jaca Por lo que son bien educados tiene que llevar a Padre Jaca Si no, si son mal queridos tiene que llevar a Cucín o a la alcachupa Esas aguas son para los mal queridos Entonces ahorita compañeros por donde están, para que lleven a Padre Jaca, mamá y papá Lleven a sus hijos para hacer bañar y volver para... Tómas... 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que les daño? ¿Qué es lo que los dientes de Sanctus y de Tomás? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿No se da más? ¿No se da más? No se da más. ¿No se da más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chau. a ver o wawakon kamba mamata taitata minakadum kai ahoy respeta chingam maite imatayfata purringi che akamana kaseeta purringi che alko kunashe che alko uruko shapuri che kim sandi nate che alko uruko shapuri kunashe papas manasinaka no ale makan che mamie katatapogri mamita ka ali ali kainata mi biyaka mandato tapis naso ranji pa iñan biyami purring trago piyami purring pa che guan miyawang ish kandi mokudu kunam purring asutinaka kunanga paskua mi wawakon asutinaka kunanga asutinaka kunanga librazio chutare tienen que espacios compañeros para que vean otros compañeros por favor por favor abran si por dios para los jóvenes de este tiempo para que vean que más antes como ha sido la tradición de nuestros abuelos compañeros abuelos no nos cuidamos abuelo caugia 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 mi padre hasta ahora me hace suplicio si de pronto hay niños desobedientes caugia no nos cuidamos no nos cuidamos caugia 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 No, 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 no. ¡Eh, papá! ¡Suscríbete al canal!